Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Palo Salva. Palo Salva. Palo Salva. en el medio de la grabación se lo ve que se para y sale corriendo porque se le está quemando el arroz no sé, lo que haga al horno es preciso a la gente que nos escucha que se figuren a dos personas hablando ahí haciendo un programa de podcast con un tema específico y que uno al que no le toque hablar se levante y salga corriendo y te haga seña de que la comida se está pegando así que nada es parte de nuestro fútbol modesto de podcast, así que lo compartimos a ustedes que están detrás ahí y no es tan preciso de ver lo que sucede con nosotros aquí. Por suerte hasta ahora no se ha visto humo ni nada que nos preocupe que tengamos que salir corriendo el sello, así que esperemos que siga así No, no, no a día de hoy mi esposa dice que sale buena la comida, así que sin problema. Muy bien y bueno Cristian, hoy nos vamos a ir a Venezuela, a San Juan de Colón en el estado de Táchira ahí cerquita de la frontera con Colombia y vamos a ir a hablar con el presidente de la Academia Campeones del 97 en la ciudad de Colón como decíamos que es conocida como la ciudad de las palmeras por la cantidad de palmeras que hay en la ciudad Sí, lindo, es un episodio diferente un lindo proyecto obviamente si siempre se cumple con lo que se dice realmente es para ponerlo para mencionarlo, resaltarlo así que nada, vamos a ir a Venezuela ahí a San Juan, ahí es una población de aproximadamente 69.400 personas y nada, tiene una temperatura según nos cuenta el compañero de un clima de selva tropical húmeda Ahí está lindo, ahí debe ser calorcito 24 graditos todo el año no está mal, no está mal Venezuela según tengo entendido por amigos, conocidos obviamente son tierras muy, muy, muy exóticas, muy bonitas de muchas playas y nada, así que vamos a disfrutar del episodio y de la entrevista Mariano Bueno, vamos para Venezuela y vamos a presentar a nuestro invitado Estás escuchando Palo Salva Palo Salva El tipo que no sé no jugaron nunca al fútbol y agreden, ofenden se equivocó ¿Cómo va a cambiar y va a poner? Pero vos, ¿quién sos? Vos te puedes analizar lo que viste El cambio que hizo lo perjudicó ¡Listo! No, que vos hubieses hecho vos no vas a ser nunca porque vos no sos entrenador y eso influye mucho en el diálogo del entrenador o del jugador Una época donde los periodistas eran muy respetuosos más respetuosos menos pibes jóvenes que se creen que saben todo también hay buenos pibes pero hay un conjunto que analizan con una soberbia que no condice con su condición de periodista Yo, el penal lo hubiese tirado vos no lo hubiese tirado ni lo vas a tirar nunca porque vos no vas a entrar nunca a la cancha a jugar 11 contra 11 en la cancha de Boca no vas a jugar nunca entonces aprendé a escuchar a ver lo que se siente en una camiseta cuando vos entrás a la cancha sé prudente esto no quiere que se cuente pero sé prudente y hay una imprudencia en el periodismo que también atrapa a los entrenadores Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva Y bueno ahí está una nueva una nueva entrevista en Palo Salva y esta semana nos vamos a ir a Venezuela y bueno ahí lo tenemos al protagonista Cristian lo hemos hecho madrugar un poco por el tema de diferencia de horario así que le agradecemos muchísimo y le pedimos disculpas si tuvo que madrugar un poco así que presentaron a Cristian al invitado Bien Mariano vamos a presentar a Jesús Uceche presidente de la Academia Campeones Mundiales 97 en la ciudad de Colón estado de Táchira Venezuela buenas tardes buenos días buenas noches para todos los oyentes ¿qué tal? Jesús ¿cómo estás? un placer saludarte Hola Cristian hola Mariano y bueno a todas las personas que a través de la plataforma ustedes nos escuchan y bueno de verdad agradecido por esta oportunidad por este espacio que nos dan para llevar a conocer a lo que es nuestra Academia y de verdad bastante contento dice Mariano que nos hicieron madrugar pero bueno tuvimos un poquito inconveniente para la conexión pero bueno ya estamos aquí y con todo el entusiasmo para poder bueno compartir con ustedes un rato rato agradable hablando de lo que más nos apasiona que es el fútbol y bueno Jesús antes que nada querés ubicar un poco para la gente que tal vez no conoce Venezuela ¿dónde se ubica Colón? ¿en qué parte está geográficamente? bueno nosotros estamos en el estado Táchira esto es un estado al suroeste del país muy cerquita de Colombia frontera especialmente con Cúcuta es una de las fronteras más movidas de toda Sudamérica en el tema de intercambio comercial y bueno aparte Táchira es el estado más futbolístico del país es el estado donde donde se ha donde se vive el fútbol donde cada día donde se lleva el fútbol en las venas y donde bueno han salido jugadores importantes de aquí de Venezuela y pues bueno nosotros como Academia pues no somos una excepción de hecho pues el nombre que llevamos como Academia Campeones Mundiales del 97 pues es en honor a unos campeones mundiales de de Venezuela que tuvieron esa hazaña en el año 97 en México quedando campeones de fútbol de fútbol salón en ese momento organizado por por la FIFA en ese momento y pues de los 12 jugadores que llevaba esa selección 7 7 era del estado Táchira y el mejor jugador y capitán en ese momento José Inel Papi Rodríguez fundador de esta academia junto conmigo y también está otro campeón mundial en ese momento uno de los goleadores Didier Sanabria también puedes recalcar que Didier Sanabria es también fue campeón aquí con el Deportivo Táchira en el fútbol campo también y vistió también los colores de la vino tinto en la selección nacional absoluta jugando dos eliminatorias al mundial lo que fue Corea-Japón 2002 y Francia 98 creo que es uno de los y es el único jugador de Venezuela que ha logrado vestir las dos selecciones las camisetas de las dos selecciones nacionales tanto en fútbol sala como en fútbol campo entonces vivimos el fútbol los dos son entrenadores aquí también están dentro de la junta directiva y pues bueno para mí que soy mucho más joven que ellos puedo ser el hijo de ellos fácilmente bueno para mí es un honor encabezar este gran proyecto y compartir el día a día con ellos porque de verdad que se aprende muchísimo son jugadores que han logrado muchas cosas en el fútbol Papi Rodríguez jugó bastante tiempo allá en Europa más de 10 años en equipos importantes en España en Italia y Didier pues bueno sí toda la oportunidad fue ese retiro joven pero logró bastantes cosas entonces bueno geográficamente nos ubicamos en el estado más futbolístico del país Jesús hace mucho está que dieron el comienzo con esta academia bueno realmente tenemos año y medio año y medio constituidos como tal nos constituimos como una empresa realmente nuestro objetivo principal es como una empresa de representación darle oportunidad a esos muchachos que de alguna otra forma se pierda el talento por falta de que lo visualicen por falta de que le den una oportunidad y bueno creo que ese ese caso lo han podido ustedes ver en muchísimos en muchísimos países de que siempre decimos uy ese chico jugaba mucho pero nunca hubo la oportunidad de que él de que alguien le brindara una oportunidad para poder explotar su talento de que nadie le pudo invertir de que nadie lo pudo desarrollar y eso es lo que nosotros hacemos nosotros no solamente somos una una empresa de fútbol sala y de fútbol campo nosotros ya tenemos en este en este año y medio que tenemos aquí participando y formando ya tenemos cinco disciplinas también tenemos boxeo en estos momentos la semana pasada mandamos dos atletas a los Juegos Nacionales que se hacen aquí por estado y logramos traernos dos medallas de oro o sea los dos que fueron los dos son fueron medallas de oro y también tenemos kick and ball tenemos natación y también incursionamos con ciclismo pero paramos y ahorita en enero volvemos nuevamente a incursionar en el ciclismo y aparte bueno del fútbol sala y del fútbol campo en el fútbol sala acabamos de venir de la liga profesional de de fútbol sala de Venezuela el que da el cupo para la copa libertadores es la primera división de fútbol sala y bueno eh fuimos con un equipo bastante joven nuestros atletas los que están aquí pues son son atletas bastante joven de dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve años de hecho el promedio de edad de nuestro equipo que fue fue de diecinueve años y bueno causamos la sensación porque bueno estábamos jugando con jugadores de la de la selección venezuela que que son que fueron jugadores profesionales de mucha más edad y bueno por ahí también nos pasa factura también la experiencia pero pero quedó ese bonito esa esa bonita experiencia porque bueno nos llaman a dos de nuestros jugadores para la selección venezuela absoluta una selección que hace poco fue al mundial y también este nos llaman a cinco jugadores para la selección venezuela en sus veinte porque la edad les da pues para poder estar ahí fácilmente y bueno ya les da el tiempo en el fútbol campo ahorita tenemos casualmente mañana mañana diecisiete termina el módulo de la selección venezuela en femenino y tenemos una una jugadora ahí que también nos la va a convocar entonces en ese poco tiempo que llevamos creemos a pesar de que nosotros nacimos fue en pandemia que fue bastante difícil por el tema de las canchas por el tema de que los jugadores vinieran de bueno muchísimas cosas y creemos que que en este poco tiempo que llevamos hemos hemos avanzado enormemente sí porque bueno juntamos esa eso esa experiencia que tienen estos profesores estos campeones mundiales y bueno la capacidad también de gerencia que que tenemos nosotros entonces hemos hecho un bonito equipo se nos ha sumado mucha gente de verdad que que era como necesario ese este este gran proyecto aquí en esta zona del país y bueno ya estamos recibiendo dos jugadores hasta nivel internacional tengo unos muchachos de de Bogotá tengo un ecuatoriano tengo está por venir unos brasileños que nos siguen a través de las redes y les interesa y bueno ven en nosotros de repente se identifican con el proyecto y ven una oportunidad de ser profesionales nosotros tenemos desde desde la etapa de formación desde desde los teteritos le decimos nosotros que son de cuatro años en adelante y tenemos tanto niños como niñas porque bueno aquí la federación ha ha promovido de que el fútbol femenino pues debe ser este necesario entre todos los equipos y bueno prácticamente para participar en algún torneo federado debemos tener un equipo femenino y pues bueno eso lo vemos nosotros con buenos ojos porque también es importante que el fútbol femenino crezca y tengan esa oportunidad entonces de aquí ha salido también jugadoras importantes a jugar a Colombia a jugar a Bolivia jugadoras formadas en nuestra en nuestra academia y que ya están jugando profesionalmente porque bueno ese es nuestro objetivo de que nuestros jugadores vayan a otros países y puedan mostrar el talento y puedan mostrar ese trabajo que se viene haciendo aquí y pues bueno ahí es donde nosotros estamos apuntando más allá de sacar equipos y tener equipos profesionales aquí en Venezuela es llevar y generarles una oportunidad a cada muchacho en esas disciplinas Jesús hablaste ¿qué edad tenés? porque por ahí la gente no lo ve nosotros lo estamos viendo estamos haciendo videollamadas tengo 31 años los chicos usted ¿cómo hacen la captación de los de los deportistas? ¿tiene gente tiene un equipo de trabajo que va alrededor de Venezuela y capta a los chicos o las chicas o cómo funciona? bueno ahorita ese trabajo lo hemos hecho prácticamente en el estado Tachi si hacia otros estados pues hasta ahora hasta ahorita hasta el mes de noviembre fue que que permitieron la movilidad a nivel nacional entonces nosotros pues habíamos estado un poquito limitados para nosotros poder ir y salir y esas cosas por bueno por todo el trabajo que viene se viene haciendo aquí pero nosotros en el estado Táchira lo que hemos hecho es es hacer alianzas deportivas con diferentes clubes amateos que vienen que vienen trabajando en los diferentes municipios entonces bueno hemos hemos logrado este hacer unas alianzas entonces los los chicos que destacan en esos clubes vienen a nuestro centro de alto rendimiento yo tengo un hotel un hotel que se llama el hotel de las palmeras aquí en en Colón ya que pues Colón es conocido como la ciudad de las palmeras porque bueno hay muchas palmeras por todo por todo el municipio y pues nosotros hacemos tenemos aquí nuestra sede y lo tenemos como una casa club por así decirlo y aquí pues los chicos se quedan los chicos comen tienen piscina aquí mismo hicimos una cancha ellos aquí mismo entrenan tenemos el gimnasio aquí también están los consultorios porque también le tenemos el nutricionista le tenemos el doctor médico general también está el departamento jurídico con abogados y entonces todos estos chicos que destacan de alguna forma en los diferentes municipios ellos vienen otros otros clubes en los diferentes estados que nos recomiendan a los chicos ellos vienen acá empiezan a probar aquí tienen toda la alimentación el hospedaje el entrenamiento y si creemos que tiene las condiciones pues bueno nosotros ofrecemos le ofrecemos como un contrato de representación el cual pues realmente es un compromiso un compromiso entre las partes de que bueno va a estar más constantemente aquí y nosotros la vamos a poder desarrollar bueno para lo que le haga falta entonces funciona si hay algún jugador que a usted le interesa y creen que tiene buen nivel el hotel Las Palmas funciona como sede de la academia y si llegan a un acuerdo los chicos se alojan ahí entrenen ahí hasta que surja alguna posibilidad sí sí así así mismo y bueno con esos chicos que están aquí pues los que nosotros también tenemos para para jugar los torneos federados tanto los estadales como nacional como un equipo profesional ahorita nosotros estamos preparando ya un equipo de tercera división que es por donde se empieza aquí en Venezuela para el fútbol campo y ya que pues este año no la federación no organizó ese torneo solamente pudo sacar primera y apurado ahí segunda división pero ya por informaciones del mismo presidente de la federación el próximo año va a arrancar ese torneo de tercera edición entonces nosotros vamos a darle ahí esa vitrina de todos los muchachos para que para que se vayan mostrando y vayan agarrando un nivel de experiencia y por ejemplo los chicos que nombraste que también tienen chicos desde los cuatro años chicas que tienen algún requisito para ingresar a la academia no simplemente pues es que ellos son formación y entonces ellos van van vienen todos los días nosotros entrenamos aquí de lunes a viernes por lo menos para los chicos de formación solamente entrenamos un turno pero para los chicos que vienen de otros municipios que están ya vamos a decirle como en la órbita nuestra para verlos o que ya están firmados ellos hacen doble entrenamiento al día uno a las siete de la mañana y el otro a las cinco de la tarde pero en trece lapsus de tiempo también se le tienen otro tipo de actividades dependiendo de la planificación aquí se se da hasta clases de oratoria como como saber hablar como saber expresarse como saber leer también tienen la jornada médica ellos progresivamente le llevamos un chequeo médico o también tiene de repente una actividad con el psicólogo para manejar cualquier cosa porque hacemos trabajo preventivo no esperar hasta que esté el problema con los chicos para abordarlos sino ir haciendo ese trabajo preventivo y bueno cualquier otra actividad que esté en la planificación también nosotros también se me olvidaba también nosotros tenemos profesor de idioma principalmente inglés y ellos ven todas las semanas ven una clase de inglés específicamente hacia el área del fútbol porque bueno ellos tienen que estar preparados en el momento de que les salga para un país que hablen inglés este no llegar perdidos y que por ese pequeño detalle de repente no guste entonces es importante que ellos siempre vayan ahí y pues principalmente enfocarlos enfocarlos que el querer es poder y que ellos tienen que luchar por su sueño nosotros le brindamos todas las herramientas pero principalmente es del jugador el que tiene que poner el mayor énfasis para poder ser profesional y además de las actividades extra que tienen también la la coordinan con su estudio porque hay muchos chicos que son tan edad de ir al colegio todavía ¿verdad? Sí, sí ellos aquí también o a veces esas horas dependiendo de las clases que tengan se les permite para que ellos estudien para nosotros primeramente siempre es el estudio porque eso es algo que dura para toda la vida el fútbol sabemos que pudiera fracasar por una ruptura de una pierna o por algo por una lesión fuerte pero el estudio siempre es algo que va a quedar aparte nosotros tenemos convenios con universidades y con instituciones educativas para que nuestros chicos entren directamente a una universidad recomendados por nosotros bueno yo tuve la oportunidad también de dirigir una universidad muy reconocida y creo que es de las mejores de aquí de Táchira que se llama la Universidad Nacional Experimental del Táchira y estuve como coordinador de un núcleo y pues bueno tengo buenas relaciones ahí y pudimos hacer ese convenio con ellos entonces nuestros chicos que ya son bachilleres ellos optan y empiezan a estudiar para nosotros es prácticamente que obligatorio que ellos estén estudiando pues está y repartimos el tiempo así ellos están prácticamente todo el día ocupados todo el día ocupados Jesús el objetivo matriz de la academia consiste en la representación o el desarrollo de profesionales o de futbolistas o de diferentes disciplinas que antes nombrados ya sea atletismo boxeo ¿cuál es el objetivo matriz de la academia? nuestro objetivo es representarlo ¿sí? pero ¿qué pasa? que nosotros creemos más que en la representación bien es de esos jóvenes de los más chicos o sea nosotros casi no agarramos jugadores ya profesionales y que empezamos a llevarlos a otros equipos sí lo hemos hecho pero nuestro principal objetivo es sacarlos de la formación y y llevarlos ¿sí? jugadores de 16, 17, 18 años ¿por qué? porque nosotros en nuestra formación más que todo nosotros inculcamos valores los valores que sean jugadores ejemplos dentro y fuera de la cancha que nos representen a nosotros como academia dignamente nosotros no vamos a llevar un jugador que bueno aquí en Venezuela se le dice mañoso que ya tenga que sea mala conducta que sea mal compañero que de repente le guste agarrar cosas que no son de él que sea perezoso para los entrenamientos que sea grosero esa no es la imagen que nosotros estamos proyectando si nosotros no estamos proyectando podrá ser un Lionel Messi en el campo deportivo pero si es mala conducta y tiene todos esos detalles fuera de la cancha con nosotros no va lamentablemente si no se quiere alinear a nuestra a nuestra ideología pues no no poderá estar con nosotros le tocará ir a otro equipo que si lo acepte así entonces yo creo que que estamos aportando al fútbol a que a que se a que seamos mejor a que esta disciplina sea mejor y que y que ya basta de de esas malas de esas malas praxis de los jugadores que también todas esas todas esas cosas llevan hasta a vender partidos llevan a a hacer mal grupo y eso pues creo para nosotros no es sano dentro del dentro del fútbol entonces todas esas manzanitas podrías que hay dentro del fútbol pues hay que ir poco a poco poco a poco sacando las del grupo para que para que este deporte siga creciendo y que bueno muestre lo bonito eh al resto del mundo y para los chicos o chicas que no logran llegar a a jugar como profesionales que sabemos que es muy difícil y solo reducido grupo lo logra tienen alguna forma ustedes pensado cómo ayudarlos para que se acepten en otras actividades laboralmente sí sí nosotros bueno eso es parte de la formación sí nosotros pues siempre hablamos con claridad porque eso es es importante siempre hablar con la verdad y pues ellos entienden que no todos van a llegar que no todos van a ser jugadores profesionales eso fuera lo ideal para nosotros eso fuera lo ideal pero bueno también hay que ponerle los pies sobre la tierra y y entenderles pero el mundo del fútbol no es solamente el jugador habemos muchas personas detrás de los jugadores que que participamos en eso un club es bastante grande un club tiene sus directivas tiene sus entrenadores tienen sus PF bueno tantísimas periodistas toda esa forma que que se pueda que trabaja en la parte del fútbol y nosotros principalmente le inculcamos que estudien esa esa parte si entonces una de las carreras que más agarran nuestros muchachos que es la que nosotros ofrecemos es entrenador deportivo entonces ellos de alguna otra forma quedan como unos entrenadores y pueden incursionar como directores técnicos como preparadores físicos como fisioterapeutas entonces siempre van a estar involucrados a esta a esta rama que es la rama del fútbol entonces de alguna forma nosotros también los preparamos para ellos los preparamos para que ellos tengan muchas opciones por cual guiarse por lo menos le hablo desde mi experiencia personal yo jugué también en fútbol campo estuve en algunos equipos jugando pero llegó el momento en que dije ajá que hago estudio o sigo o sigo jugando entonces me vi que tenía bastante potencialidad en el en el tema de de seguir estudiando y bueno me dediqué a eso simplemente sigo jugando a nivel amateur con con el equipo de de mi de mi barrio y eso pero eso es lo que nosotros le transmitimos a los muchachos que hay muchas más opciones no solamente de ser profesional ¿Y cómo está la situación ahora social en Venezuela? Uno muchas veces lee o ve un poco la noticia pero obviamente son noticias hay diferentes versiones ¿Qué nos puedes contar vos que estás ahí de la situación actual? Sí, bueno eso lamentablemente lamentablemente las noticias a veces no reflejan lo que lo que realmente pasa aquí en Venezuela de verdad pues que es un país que está bloqueado país que está bloqueado y que bueno en el tema en el tema económico ha costado ha costado bastante hay muchos hay muchos compañeros que han emigrado a otros países buscando buscando una una mejor vida y bueno los que hemos apostado por quedarnos aquí en Venezuela es porque vemos bastante bastantes oportunidades hay muchos que que viven llorando y nosotros pues hacemos los pañuelos para que para vendérselos entonces siempre de alguna forma le vemos el lado positivo a las cosas y le vemos de dónde sacarle eso sí porque a veces muchas personas y creo que eso pasa en muchos países se ponen techo a las cosas y no ven mucho más allá del problema nosotros creemos que que Venezuela tiene muchas riquezas es un país bastante próspero y que bueno simplemente como en todo pues nos da un dinamismo de estar buscando siempre que hacer siempre buscando la cómo resolver y y con la esperanza en el que en algún momento pues bueno las cosas cambian un un pelo y nos hay y en el tema económico más que todo se estabilicen muchas cosas y que se levante ese bloqueo para que bueno pueda pueda seguir las cosas con su con su cauce natural entonces a veces lo que lo que pasan en noticias a nivel a nivel mundial pues pues también es a veces muy falso muy falso y que siempre buscan es como como dañar la imagen de Venezuela pero ya pero si pero es otra es otra realidad es otra realidad y ahora porque también dijiste que iniciaron en pandemia que hace ha hecho las cosas muy difícil para todos ¿cómo logran las ayudas para la academia ya sea económica o de infraestructura a través de empresas de individuales ¿cómo han logrado atravesar todo este periodo de pandemia? sí bueno de todos lados de todos lados de verdad que los aportes vienen de todos lados de los mismos jugadores de formación que ganan una mensualidad eso nos ayuda a mantenernos de publicidades vendemos mucho jugamos mucho al marketing como te dije pues los dos fundadores conmigo de esta academia que son los campeones mundiales pues son jugadores que son glorias deportivas de Venezuela y pues a eso le sacamos muchos jugos los ponemos siempre estamos aparte haciendo actividades actividades y bueno buscando de un lado y de otro empresa privada empresa pública también que nos ayude y y es poco o sea no vamos a decir que estamos muy solvente que nos sobra el dinero pero siempre tratando de invertir en lo que es necesario y en lo que nos va en lo que nos va a dar más provecho en lo que lo vamos a dejar a doblar o a triplicar el dinero para invertir en otras cosas no siempre las cosas no las vemos como gasto sino como inversión y mientras que estemos invirtiendo en los chicos este creo que que las cosas eh van bien van bien y y y vamos a ir progresando en eso la gestión estructural de entrenamiento tiene unas instalaciones propias de entrenamiento o como gestionan eso si nosotros bueno tenemos eh el entrenamiento de las 7 de la mañana tenemos una cancha sin nada eh que nos prestan nos prestan la cancha y el entrenamiento de la tarde y los de formación nosotros hicimos una cancha aquí mismo en el en el hotel y ahí mismo los chicos entrenan y eso el eh aquí mismo entrena bolseo que también hicimos nuestro gimnasio con el ring con los sacos con las pesas eh también entrenan la natación porque hay piscina y el kicking ball también entrena aquí que se disculpa jesús el kicking ball que que sería es como el béisbol pero con el balón de fútbol que lo patean y se corre es muy parecido al béisbol ah bien si no sé como si eso está en otros países o como se llama eso por allá la primera vez que lo escucho el kicking ball si bueno es como es como el béisbol las mismas reglas tres bases el hong y ahí y ahí el pitcher pero lanza es la pelota de lanza es la pelota de fútbol una una número cuatro el que batea lo hace con algún elemento o con algún o solamente con el pie con no con el con el pie ah bien con el con el pie pero bueno hay unas reglas no se puede salir ahí como del cuadro de donde va a batear porque si no es y así se juega eso pues Venezuela y hasta mundiales de eso que curioso no realmente es muy bonito porque porque eso más que todo lo juegan las chicas las chicas pero pero es también una forma de que los padres de los de los niños por lo menos aquí en el estado si hace así se hace los padres de los chicos un juego hacen equipos mixtos hombres y mujeres para para jugar pero también se juega que hay una liga profesional de eso y y de verdad que es o sea el nivel que muestran es demasiado la chica increíble de es importante que que eso eso esas disciplinas pues sean visualizadas porque de verdad que son muy buenas es como más que todo todas esas chicas juegan mucho softball también conocen el softball el softball sí es algo así entonces la atracción pues siempre son los pitchers los pitchers por su forma de lanzar y eso sí entonces nosotros nosotros tenemos ahí entonces aparte para retomar la la pregunta nosotros ya también con el favor de Dios vamos a estamos adquiriendo un terreno estamos adquiriendo un terreno para formar nuestra sede de de la academia donde bueno vamos a tener un complejo de cancha un complejo una casa club todas nuestras cosas propias y y reales para para la nuestra necesidad entonces eso es un proyecto que llevamos y que lo esperamos consolidar en el primer trimestre del año 2022 te quería preguntar Jesús acerca de la liga Venezuela ahora el fútbol venezolano cómo está sí bueno yo el fútbol venezolano ahí está está realmente para mí para mi percepción pues está un poquito decaído hay unos equipos que están bastante mal económicamente creo yo soy partidario que el fútbol venezolano no está para 20 equipos está para para 12 máximo que son equipos que de repente tienen el músculo financiero para poder mantener porque siempre es bastante desagradable que que bueno ustedes que jugar que estén jugando y que no les paguen porque ustedes viven de eso y y lamentablemente eso está pasando aquí aquí en Venezuela son muy pocos los equipos que están al día solvente y pues bueno esperamos que que esta nueva directiva de la federación que se que se montó hace hace poco hace pocos meses y que está intentando reestructurar todo pues logre crear políticas deportivas que beneficien al fútbol venezolano principalmente y en cuanto a lo deportivo el nivel pues ha tenido una una un avance un avance importante desde hace muchos años y que bueno falta mucho falta mucho falta mucho sí porque anteriormente los equipos venezolanos pues tenían una solvencia económica y podían traer jugadores que si brasileños que si argentinos que si colombianos ahorita muy poco muy poco se traen y pues la liga de alguna forma no toma ese protagonismo pero ha salido como también ha salido mucho jugador venezolano pero dura muy poco aquí destaca en su club y de una vez se lo llevan para otro país entonces no logra afianzarse esos jugadores que le dan el nivel a los equipos y a la liga de mantenerse siquiera unos dos o tres años aquí en los equipos pero bueno como todo todo va de la mano cuando con el favor de ellos que mejoren las cosas económicamente pues me imagino que eso va a ser un efecto dominó que todo todo el deporte a nivel a nivel nacional pues va va a ir mejorando y bueno Jesús para ya ir despidiendo y agradeciéndote por tu tiempo si algunos chicos o chicas quieren ingresar a la academia están interesados cómo pueden ponerse en contacto con ustedes sí bueno nosotros el contacto es directamente conmigo yo soy el que les coordino les coordino todo ellos nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales principalmente el instagram ahí nos pueden conseguir como a campeones 97 y en el twitter también a campeones 97 y en el facebook también a campeones 97 por ahí nos pueden escribir y bueno Jesús te agradecemos muchísimo por tu tiempo y te deseamos lo mejor en este proyecto así que nada un abrazo muy grande y ya algún día nos pasaremos por la academia a jugar el kiki fútbol que nos interesó mucho exacto gracias gracias Jesús un placer nada gracias por tu tiempo Dios lo bendice bueno mucho éxito en este proyecto y nada que salgan sobre todo personas personas con personas decentes como siempre como siempre le llamo y luego buenos profesionales un abrazo y hasta la próxima gracias por estar en palo salva bueno si nos agradecido y mariano y a y a cristian por este espacio que nos que nos dieron y bueno de más está decirles que que estamos aquí a la orden de que la academia de campeones mundiales ya conocen lo que nosotros hacemos lo que nosotros hace donde nosotros vamos donde nosotros nos enfocamos y y que bueno importante que que ustedes nos den este espacio para que a donde ustedes puedan llegar lleven esta información y puedan puedan seguir en nuestro trabajo y y ojalá y puedan venir jugadores que quieran formarse aquí en en la academia de campeones mundiales del 97 bueno agradecidos agradecidos este estamos en contacto y esperamos que en un tiempo no muy lejano volvamos a contactar y volvamos a seguir informando de los avances que hemos tenido agradecidos saludos un abrazo esto es espalos salva espalos salva y bueno ahí pasaba Jesús Euseche el presidente de la academia campeones mundiales de 97 ahí en la ciudad de Colón en Venezuela y nos contaba un poco el proyecto de qué se trata la academia de la forma en que trabajan los deportes que realizan y la idea de a través del deporte formar y darle salidas en el deporte a los diferentes integrantes de la academia exactamente fue linda linda entrevista nos ha contado y nada le deseamos a Jesús de que junto a su staff y a la gente compone el proyecto de que tengan mucho éxito como se lo habíamos mencionado y nada seguiremos seguiremos los pasos y seguiremos viendo el progreso de ese proyecto y bueno nos enteramos de un nuevo deporte entre comillas que es el kickball que es como el béisbol pero con el pie así que muy interesante muy parece entretenido el deporte ese deporte lo voy a precisamente lo voy a incluir en alguna de mis sesiones de entrenamiento en posibles sesiones estas parcimientos de diversión con los futbolistas ya que se juega con el pie y un balón de fútbol así que lo voy a implementar en alguna de mis sesiones y bueno el otro día le mandé una foto un video a Cristian estaba de vacaciones en Madrid y pasé por un por un campo de fútbol y estaban jugando al deporte un grupo varios equipos de chicas se ve la verdad que se ve muy entretenido me quedé a mirar un buen rato este muy divertido es como el béisbol exactamente lo mismo lo único que en vez de batear con un palo de béisbol con el pie muy bien si si lo que pasa que voy a intentar asesorarme el tema de la de la reglamentación si el el pitcher el pitcher el que supuestamente tiene que tirar el balón puede tirar el balón por el suelo botando o directamente tiene que ir por el aire lo que yo vi varios lanzamientos muchas veces por el suelo pero también le podía hacer como que vaya un poco picando no a gran altura pero que que vaya picando con la mano con la mano con la mano con la mano a la misma distancia que en el béisbol convencional digamos pero se veía muy interesante muy interesante perfecto lo vamos a incluir en la sesión así que obviamente también será bueno y divertido algún entrenamiento de eso y bueno así que le deseamos lo mejor a Jesús en el proyecto y que le deseamos lo mejor y también le mandamos un saludo a Richard Caldera que nos había contactado para para ponernos en contacto con Jesús así que le mandamos un saludo a los dos y como siempre Palo Salva está abierto para lo que para lo que necesito bien Mariano recordarles a la gente las redes donde nos pueden seguir y lo que siempre mencionamos y recordamos a los que nos oyen y los que se suman a esta hermosa aventura de Palo Salva así es que nos sigan en Twitter en Instagram en Facebook nos pueden seguir ahí los pueden compartir con amigos los vamos a agradecer mucho y también bueno si nos están escuchando amigos de de Venezuela y de Colombia que bueno que nos que nos empiecen a seguir que nos escuchen que lo compartan este que nos gusta nos gusta recibir también mensajes y saber que nos escuchan en varios en diferentes lugares así que les mandamos un saludo a los hermanos venezolanos sin más nada que decir Mariano nos vemos la semana que viene así es dale Mariano te mando un abrazo grande un saludo grande a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene hasta la próxima esperé tanto este partido y ya se terminó esto fue Palo Salva Palo Salva